¡Gracias! ¡Gracias! El orden del día es esta de la experiencia de creación del fórum. Número 2, estudio de aprobación del día. Número 3, estudio del acto anterior. Y así pasa aprobación. Número 3, aprobación de 23 de compras de oposiciones. Número 5, aprobación de presupuestos y regreso de 2019. Número 6, asuntos valios. Número 7, la chula de la sesión. ¿Se aprobó el orden del día? ¡Gracias! 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 Número 7, la chula de la sesión. Número 7, la chula de la sesión. ¡Gracias! Número 1. Lista de existencia y declaración de acuerdo. Número 2. Lectura de la acta anterior y su aprobación. Número 3. Analizar y en su caso aprobado en el otro proyecto la respuesta número 26.940. Número 4. Gratificación de reglamento. Número 5. Autorizar el destino del fallo. Número 6. Autorizar la curma del convenio con la Administración General de la Obreja. Número 7. Designar al controlor municipal. Número 8. Designar al enlace de derechos humanos. Número 9. Autorizar la formación del consenso de participación social en la educación. Número 10. Solicitud de alcanza de la licencia de violencia. Número 11. Asuntos varios. Número 11. Con el escrito A. Apoyo económico de Israel y el señor Samarani. Número 12. La actividad de las sesiones. Número 11. Un con el manifiesto de asistencia y declaración del fórum. Número 11. Afecto de dar el enlace a la sesión. Número 11. Afecto del que no existe la existencia a los luchadores presentes. presentes, por lo que habiendo solicitado el anterior, se va a tener que estar en la decisión 11 de los miembros del cuerpo del liceo, por lo que el secretario hace reconocimiento de la presidencia municipal, la existencia de CUROM y se declara con la necesidad de la matemática. Punto 2. Lectura del acta de la sesión anterior y su paso por la planta. Para desahogar este punto, el secretario dio lectura al acta de la sesión anterior por lo de que no hubiera aclaración a la menos de los idiomas. Punto 3. Para este punto, el secretario dio lectura de la sesión anterior y de la sesión anterior. Con la consideración, el cuarto de inicio de la mínima proyecto de la presidencia número 26 y 940, que reforma diversos artículos de la constitución política del Estado de San Juan, el 21, el 25, el 27, el 74 y el 71. Por lo general, las cánceras de los estadounidenses suficientemente discutidas, quedan los términos siguientes. Punto 4. Haciendo su trabajo suficiente, municipal con consideración y la ratificación de los siguientes. Manual de organización, manual organizacional y de operaciones, reglamento interno de unidades transferentes, reglamento catástrofe municipal, reglamento interno de los dirigentes de los municipios, reglamento efectivo, reglamento padronico, integrado de residuos públicos urbanos, reglamento de turismo, banda de policía y agrícola, código de ética de los servidores públicos, código de conducta de los servidores, catálogo de puestos, reglamento interno cotado, reglamento de cementerio, reglamento de participación. Una vez analizados con la comunidad de los presidentes que realizan los documentos más limitados. Juntos, en primer lugar, el público de la voz del presidente propone, se autoriza el programa AES, Fondo de Apoyo al Instituto Social, que todos se les tiene que asociar a la fuerza de los trabajadores y la INE, a ayudar a que se le meten los objetivos. Una vez analizado el punto, se autoriza el programa de la comunidad de los presidentes. Juntos, en primer lugar, el presidente forma continuación como punto referente a las condiciones que generarán el funcionamiento de la biblioteca municipal. Primero, el local cuenta con cien su plenamente podrá utilizar la mentalidad de salud en el número 209, puede estar con el tema de 460 de la mecanía de la parte de la lista. Segundo, este intermedio se compromete a proporcionar la vigilancia y la acción de la realidad de la biblioteca, este intermedio se compromete a abordar la movilidad y los recursos necesarios a la biblioteca, de referencia y comunal, con la intimidad de A, demanda alta y 7 para poder suministrar servicios digitales. El intermedio se compromete a dar mantenimiento de los directivos y directivos necesarios de la boca, hace como reparar el mobiliario y los líneos que se refiere. El intermedio se compromete a realizar el pago de los servicios de luz, agua, internet. El intermedio se compromete a proporcionar materiales y materiales de vida para el trabajo continuando de los líneos verticales, los síntomas de limpieza, síntomas de recursos nacionales para desarrollar la posibilidad de tratamiento de la vida. Este ayuntamiento sabe y acepta que por cambio de autoridades podrán ser tratados en el caso de la presentación de la comunidad. Una vez enterados, se aprueba como una unidad. En base a los sentimientos de la ley general de responsabilidades de la comunidad, las recomendaciones de poderes públicos independientes centrales y de responsabilidad con el artículo 8, número 1, la acción 3 de la legislación en materia de responsabilización superior legal. Este es el que se propone la C, Adelina Rodríguez Mendoza, para que sea la actividad del órgano de compromisos de la organización de la comunidad y de la comunidad y de la comunidad concluyendo. No se apagó, pero no se opone. El presidente municipal menciona que dentro de las actividades de formación de los derechos humanos, el sistema de la C, adelina 2030, para el desarrollo de la comunidad, la funcire ha estado solicitando a las autoridades municipales entre uno de los temas comuniantes para temas de derechos humanos. En el enlace, el derecho humano es una persona encargada por parte del Instituto Municipal para reemplazar las necesidades de derechos humanos, para lo cual el presidente conforme el retiro, el grado de la vida y el sánsito de la vida, una vez aceptado el carácter que se le ha concedido el retiro, se acuerda por una unidad de deficiencia. Punto 9. Haciendo uso de la voz del Cíntico Municipal de la Divina Monrocho, da como sea la necesidad de formar el concepto municipal de participación social en la educación. El gobierno del Estado, por ejemplo, la Secretaría de Educación del Estado, está listo, conforme a lo establecido en el artículo tercero constitucional, en donde se tiene, por ejemplo, promover la participación de la sociedad en actividades parlamentarias y elevar la calidad de la educación pública, así como ampliar la cobertura de los servicios de educación. Punto 10. El presidente de la lectura de la solicitud del Estado de la Divina Monrocho, el cual solicita el centro para entrar en la febrada en el local licenciado por la calle de Rebo. El grado de su contenido se pone en consideración del carácter en el mercado de los servicios de educación, que llegó a los clientes, a los clientes, a los clientes, mantenerla limpia, siempre con el horario, además que se ponga un comité de escenario que se encarga en su comunidad de los funcionarios y que todos aporten un apoyo para campañas en las escuelas, para el médico e incluir los fundamentos de los dos. Se cumple con hacerlo si la autoriza el permiso de la prueba con la limpieza de los procesos. Asuntos para los que autoriza el apoyo económico y generales que no son las ganas como parte de una motivación procedida a la biblioteca de las escuelas preparatorias a partir del mes de enero de 2019. Así que justo la voz, la primera conmigo antes, el de los presidentes y el de los trabajos establecimientos sobre el tema de las escuelas y con la Secretaría de Salud, que hay necesidad de elaborar un tratamiento interno. El presidente comenta que hay que esperar el cambio del gobierno para que, a través de los acuerdos, se tiene que estar a hacer algunas necesidades de remodelación en algunos espacios públicos. Nuevamente, el arquitecto del trato y las realizancias proponen parte de más de cierta manera en que funcionarían el interno con la cantidad de necesidades y alimentos, además del terreno en la otra parte sin interés. La directora de la Secretaría de Salud, que propone que el gobierno de los elementos de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Salud. El presidente de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud y de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Salud. Gracias. 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 Es un resumen muy general de lo como se va a trabajar en el año 2019. Tienen unas hojas con el presupuesto de egresos y con una estimativa de ingresos. Las voy a platicar así a grandes grados. El presupuesto de egresos hace varios años atrás se empezó a modificar a base de resultados, le dicen, presupuesto en base de resultados. Esto es una metodología que optó la auditoría superior como para saber medir un poco más el dinero que hay en los municipios, saber en qué se invierte, saber quién lo trabaja y todo eso. El auditorio nos da unos sistemas para ir llenando, que se conforman de matrices, que se conforman de programas operativos. El presupuesto funciona de la siguiente manera. En el mes de agosto nosotros presentamos igual al pleno una iniciativa de ingresos que se manda al Congreso para su aprobación. La iniciativa de ingresos se basa más que nada en lo recaudado en el año que se está trabajando. Nosotros la presentamos en agosto y ahí se plasma, por ejemplo, lo que hemos recaudado en Catastro, lo que hemos recaudado en agua, lo que nos mandan en participaciones, lo que nos mandan en dinero etiquetado, todo eso. Entonces, cuando yo presento mi iniciativa, la mando al Congreso. En las iniciativas de ingresos, nosotros, bueno, el presidente, el pleno, tiene la oportunidad de presentar un aumento en los impuestos, cobran algo más que no se tiene contemplado, siempre y cuando teniendo una base, que la expongas y que el Congreso la apruebe. La mayoría de las veces, cuando se hace la transición de un año a otro, se aumenta un 5% por la inflación que se le dice a nivel nacional, más que nada. Entonces, esa pequeña inflación aumenta nuestro presupuesto. Este año, a petición del presidente, no se incrementó absolutamente nada. Se cobraron lo mismo de impuestos que estamos planejando con la ley del 2018, será lo mismo en la 2019. Entonces, por consecuencia, pues yo no tengo proyectado recaudar más, se podría decir. El dinero etiquetado, pues la verdad, aún no sabemos lo que el presidente ha gestionado, lo que ustedes como regidores van a gestionar. Hay un dinero etiquetado en una partida que dice convenio, solo así, de 2 millones, que es como algo significativo que nos manda el Estado en algún programa. Este año no sabemos si va a funcionar así por el cambio de gobierno, pero se tiene que contemplar. Lo hago de la siguiente manera. El presupuesto funciona con, ¿cómo se los explico? Es como una cobija. Si tú le mueves de un lado, destapa del otro. En este caso, yo no tenía como mucha variación, porque no aumentaron los impuestos, no iba a tener más recaudación. Entonces, prácticamente, estuvimos trabajando con el mismo presupuesto del año pasado, que son 20 millones, si no me equivoco. Ok, cuando yo tengo mis dos, mi iniciativa de ingresos y mi presupuesto, lo que procede es hacer programas operativos anuales y matrices de conversión que ahora no lo pidieron. Pero me ha estado un poquito complicado entender por qué es econometría, es lógica, es todo eso. Le hemos trabajado, se trabaja en conjunto con los directores, se trabaja en conjunto con el personal, con el presidente, con todos los que tienen a su cargo o desempeñan algo en el ayuntamiento. Cuando se hacen los programas operativos, al presupuesto de ese departamento se le asigna dinero de todas las partidas presupuestales que hay, no sé si lo alcanzan a ver, en una columna con verde, bueno, en una... dicen partidas de la mil a la nueve mil. Esas partidas son genéricas, en donde se vienen servicios generales, lo que es el pago al personal, materiales y suministros, y todas esas partidas se desglosan en otras subpartidas. Por ejemplo, en materiales y servicios entra lo que viene siendo papelería, el gas, la electricidad. Nosotros lo vamos acomodando conforme a la partida. Cuando tenemos el dinero distribuido en nuestras partidas genéricas, lo asignamos al presupuesto por programa operativo anual. Al final, viene una plantilla, todo se basa en la plantilla del personal. Como lo comentaba el presidente, no tuvimos... bueno, yo no pude jugar esa vez con el presupuesto porque prácticamente es la misma cantidad del año pasado a eso. Lo que se hizo nada más fue crear unas plazas que teníamos personas eventuales y las cambiaron de entes. No se creó ningún puesto nuevo, no se aumentó ningún empleado, ni dinero, ni nada. Lo único que yo hice fue variar un poco las cantidades en las partidas. Por ejemplo, esto se hace en conjunto con la persona que me ayuda en la contabilidad, Marisol es la que se encarga. Ella, conforme va pasando el año, me dice, oye, ¿esa factura dónde la pongo? No sé, comprábamos balones. Y tal vez el año pasado yo no tenía dinero presupuestado en material deportivo. Entonces ese año ya se le pone un poco a ella esa partida. Es donde yo pude jugar un poco. Cuando se tiene todo eso, lo que son los programas operativos y mi presupuesto, se hace un... como un match. Tiene que ser exactamente lo que yo tengo en mis programas operativos con cada departamento en total de mi presupuesto. En sí, en el de rasgos es como se trabaja, ¿no? Es como de, me voy a sentar una semana y voy a hacer mi presupuesto de egresos para el año que entra. Pues no se puede así, ¿listas? Tener una información de todo un año, de cómo se trabajan los departamentos. Si en este caso quitamos un departamento, el de desarrollo, promoción económica. Y también un de... Bueno, el departamento existe, pero el puesto ya no. Hay muchos que los juntó. No les hubo. Tal vez hay un poco menos de dinero ahí, pero lo tengo que mandar a otra partida. Tal vez lo mande a... ahorita la gasolina, ustedes saben que es la misma gasolina la que se gasta, pero está más caro. La luz, de igual manera, subió. Este... en sí es como yo hice las variables del presupuesto. Es la misma cantidad. El año que entra, ustedes tienen la posibilidad de, cuando se presente una iniciativa de ingresos, revisarla. Yo se lo recomiendo que la realicen, porque hay muchas cosas, o sea, no es por decirlo aquí, pero hay muchas cosas que la ciudadanía no sabe que ellos tienen la obligación de contribuir al ayuntamiento. Y por eso no ser... no tenemos recaudación. No hay una buena recaudación. Entonces no se puede... por más que estires el presupuesto, no se puede llegar a la meta que los programas operativos nos marca anualmente. Más que nada por la recaudación. Bueno, ahorita se desapareció en un departamento que conoce a generar un ahorro de las personas de la carácter mensuales. Más que nada menos. Este... ¿Qué hicimos con la cuestión de los apoyos? Exigir que toda la persona que sea beneficiaria por un apoyo tenga todo cubierto, su agua, su gasto. Y si ha funcionado, entonces todos los apoyos que vengan a las personas que se les entreguen, se les van a pedir que por favor tengan su... su cartaz y su agua repagados por el hecho de que dice, verás, no recaudemos. Y también yo lo pedí, y sí lo pedí, que no se hiciera ningún aumento a... porque, por ejemplo, este, en el tema del agua, anteriormente la gente no la pagaba. Nada. Ni siquiera... el pago de catástrofe era un millón y medio cuando pagamos. Sí. En el agua potable, perdón. O sea, se recaba alrededor de 600 mil pesos y es mucho. Y si ustedes sacan cuentas... Cuatro millones contra seis. Los recibos de la luz, no sé si ustedes lo sepan, pero el bombeo del agua se paga mensualmente, no se paga remestralmente. Y llegan alrededor de 50 mil pesos el de aquí, 30 mil pesos el de Villa Morelos, 10 mil pesos el de Las Cuevas. O sea, es lo que les digo, o sea, por más que estires el presupuesto, no te ajustes, te tienes que ahorcar en unos lados para poder cubrir otras cosas. Y no porque seamos gobierno o la comisión que dice, ah, sí, no te preocupes, me lo pagas en vez que entra. No, o sea, ni al caso. Yo tuve un error el año pasado porque pago por la banca electrónica y tuve un error en pagar dos veces el mismo recibo de la luz. Y no me regresaron el dinero. O sea, lo tomaron a cuenta, pero se vio reflejado hasta dentro de tres meses. Y sí hay como muchas cosas que a lo mejor la gente no tiene por qué saberlo de las necesidades que el ayuntamiento pasa. Pero sí, más que nada, es la recaudación en donde... No te preocupes mucho, por ejemplo, el tema del lado que te decía. Son cuatro millones, debería estar igual. El ABRA debería recaudarse cuatro millones. Lo mismo que se está recaudando el cartazo. ¿Por qué no lo paguen? Porque la verdad no tenían nada. Entonces, por eso pedimos que no subieran los impuestos hasta que de alguna manera u otra tengamos nivelado en los servicios. Ya, la verdad, se dio una ventajón, pero faltan muchas cosas. Entonces, ya para el próximo año, si estamos estables, con incentivos y como sea, pues vamos a llegar a una recaudación mejor. Pero ahorita en este punto, porque había mucha... de manera que puedas exigir si estás surgiendo del servicio, pero... Habíamos personas que se inclinaban por el... por el meter contadores. Ni siquiera les llegaba agua a la gente. Entonces, ¿cómo les vas a contar el año? En el aire, en el aire, ¿cuánto? Entonces, el presupuesto está hecho en base a lo que mencioné. Hoy, este, la recaudación catastral de llegar casi a cuatro millones de pesos. De eso estamos en busca. Ahora reflejamos si no tienen un aumento de participación. Y que en su momento se lo vamos a poner en consideración. Pero ahorita, ahorita está armado a lo que recibimos ahorita. Si en el caso de participación nos dieran veinte, o treinta, o diez, o cinco, o dos, o tres millones, se van a poner los principios. No. Como les digo, si no hay nada, ni vamos a hacer nada, lo digo, a todos, para que lo repliquen. Porque sí ha sido bastante, este... Pues más que nada nervioso. Nosotros no nos hacen nada mandando de su presupuesto por transparencia. Hay todo. Pero sí es complicado, porque el presupuesto tiene cuatro días contestando, y luego le llegan a otra pie, y... No saben. Y detienen el trabajo de la policía. Sí. Prácticamente. Entonces, se los comento porque lo... ¿Para qué? Para que lo comenten. No hacemos nada afuera de la ley. No tenemos nada de su presupuesto. Yo también creo que, de verdad, no lo van a tener. Pero... Esto es lo que hay. Y esto aquí está bien explícito lo que se va a dar. Aparte, no es dinero que yo ya tenga las cuentas de la literatura, ¿me entienden? Sí, sí. O sea, es un supuesto. Obviamente, al final de año también se presenta una modificación al presupuesto, porque es imposible que nosotros o que yo le atine a que diga, voy a gastar 10 mil pesos en papelería durante el año, y gaste 10 mil pesos. Pues, obviamente, no. Pero al final, cuando se hacen las modificaciones, se ve en qué partidas, la verdad, no se gastaron, y se compensan unas con otras. También, si ven la plantilla de personal, van a decir, ¿por qué ganan tanto? Este... Es antes de impuesto. Recuerden que cuando luego se calcula, les quitan ISR también. El ayuntamiento paga alrededor de 6 mil pesos de ISR quincenales. A ver, una preguntita. Sí, bien. Ah... Supuestamente... El segundo del presidente se retiró, ¿no? Y es el que tiene... El segundo del presidente se refiere al regidor suplente. Sí. Como regidor es el gran presidente. Un... Cierta capital. Y luego siguen los regidores. Los regidores propietarios. Ajá. ¿Hay alguien que gane más que los regidores propietarios? ¿Legalmente? ¿Está bien? Sí, sí. Y las técnicas también. Ah, sí. No podemos hablar. Sí. Porque es otra cosa. ¿Legalmente? ¿Legalmente? Es por responsabilidad. Sí. Sí, no vamos a ver. Los únicos que nos vamos a ver si hay alguna valla en la cuestión de administrativas es el presupuesto. ¿El síndico? ¿El síndico? Sí. Sí. Porque todo igual. Sí. Cualquier detalle que pueda... Cualquier detalle que haya en la administración y que apoyara algo, es responsabilidad directa porque los únicos que firmamos convenios son los secretarios generales, tesoreros, vecinos, etc. Estoy hablando de convenios del dinero. Y los únicos responsables son los cuatro. O sea, ustedes, después de los tres años, se van a ir a justo. Los dos tres nos quedan dos años para salir bien, para arrancar. ¿Le he hecho tres? Sí. Son excesivamente lo que duran las previsiones. Pero, bueno, en el caso de la administración pasada de Gerardo, tiene desde los dos primeros años. Ya el tercero está por salir. Por eso les digo, es una instrucción que yo le hice a Gerardo de todos. No vamos a hacer ninguna cosa que ustedes fueran a hacer. Que ellos tengan los seguros. ¿Por qué? Porque nos quieren resucitar. Aparte con la gestión que Dios quiere nos va a favorecer. Pues es... La verdad, nosotros no es grande. Y nos pueden investigar, y nos pueden buscar, y nos pueden hacer lo que sea. No. Porque en este municipio, pues no hay... Es como dices, es una cobija. Si le acabas aquí, le quitas allá. Y a justo este pequeño... Es justamente marcado a lo que se necesita. Y no tenemos para nada eso. Ojalá, ni siquiera que esta... Este funcionó mucho los incentivos, funcionó mucho platicar con los seguidos. Funcionó la recaudación precastral. Le digo, yo creo que va a llegar a la postura final. No sé si me equivoco. Creo que está aproximada. Aproximadamente. Cuando se recibió un millón y medio. Estaban casi dos millones y medio de recaudación más... Que... Que... Que años anteriores. Eso se va a reflejar, sin duda. No sé en qué cantidad. Pero en las situaciones estatales. Y en su momento se va... A sobrevivir la actuación. No sabemos cuánto. Hasta el día que... Que lo tengamos con ese nombre. En la mano para poder decir... ¿Saben qué? En vez de un millón nos llegaron dos. Y nosotros... La de equipamiento lo hace con un millón al mes. Entonces, hay unos programas que podemos hacer. Por lo tanto, no es destinada a... Pero... No sé. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Les puedo pasar el completo cuando tengan el presupuesto? Si me lo piden. Porque faltan programas operativos. Y faltan las matrices. Pero lo estamos trabajando en el... Cuando lo tengas. Si les gusta. Nosotros somos... Así. Sí. Un millón de los pedidos. No es por un millón. No es por un millón. Es por el impuesto. Ya. 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 te deseo que no me voy a meter más de acuerdo más de la vida. La verdad es que como dije, necesito una cólica sin nos hablar de nada sin tener esta pausa. Pues nosotros como recorriamos a nuestro lado, ya vemos cómo cumplirlo. Ya les voy a hacer la reflexión a todos, nosotros estamos aquí con la vocación y tenemos que cumplir a ese, entonces el de hablar, de jalarle y para uno solo, la verdad es que sí tenemos que pensar en lo que la gente espera algo. Y la verdad, sin darse cuenta, pero cuando le das un comentario y le decís que va a ir algo, estaba anunciando que va a haber una mejor. Esa es una cosa bien normal. Pero esa animación va a traer... Te va a traer ingresos a la ayudamiento. Por ejemplo, si nosotros recaudamos, fíjate, si nosotros llegáramos a recaudar 10 millones de pesos, a como más o menos del tiempo, creo que nos llegaría alrededor de unos 30 millones más anuales. Entonces, si nosotros de esos 30 millones, es decir, con los mismos 10 que pagó la gente, los vamos a regresar en apoyo. Va a volver a pagar los 10 y va a seguir generando fe. Entonces, es algo así para que el ayuntamiento reciba algo así. Y los 20 sobrantes se van a obras o a que se ocupe con urgencias. Pero si se lo explicas a la gente, no te lo vale. Para empezar a la gente, no nos lo vamos a pagar. Y la verdad, con justa razón, ¿por qué? Porque todos hemos visto en todos lados que el gobernador de tal lado se llevó, no sé, que te acatan, te acatan, te acatan. La gente está asiscada a pagar impuestos porque dicen, no, ¿qué le voy a pagar para que se vaya? Yo lo que siempre he dicho antes de que lo dejas conmigo y todo. Lo del agua, que se puede. Más, si tienes una persona de tercera edad, que es como para hacer que se vaya al aire. Y el servicio en eso es que se vaya a pagar. Entonces, ¿se lo ha pagado? No, ¿se lo ha pagado? Sí, está todo a favor. Gracias. Gracias. Bueno, te he visto dos puntos varios. Y a ti tiene más puntos varios. Ahora es la gente. ¿No? Ya, nos vamos. No nos vamos a hacer una invitación a hoy en Sevilla, es todo el...? ¿Cómo estamos? No, no, no. Vamos a hacer un párrafo múltipla. ¿Vamos a hacer un párrafo múltipla? No, 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 lo dejamos. Vamos a hacer un párrafo para todas partes. Aguil, si de los temas que le veamos pendientes, ¿cuál es más televisación? Pues yo ya le hablé con la Secretaría y fue lo que ellos me dijeron que, dando el año, podíamos usar detalles para que se acercaran a la campaña. En ese aspecto yo estoy al 100% de acuerdo a lo que decían en la televisación de perros, porque la verdad sí, no hay mucha lástima a la vez que personas tienen perras, no van a tener los cachoritos. La verdad es que están muriendo y han reído de todos. Entonces, que la escuela con el todo del año para mí es que no puede. El otro caso, si alguien tiene un proyecto, ¿le puede realizar? Pues es que nos hemos dado. ¿Cuándo se nos dará a conocer? ¿Cómo creó la comunidad de trabajadores? Ya está hecha el podcast. ¿Es la que viene aquí atrás? ¿Es la que viene aquí atrás? Y nomás, lo que sigue es que... Y no hay ningún comentario afuera de eso. Entonces, están tomando fuerza todos para subir la... la... junto a cada quien, para que estén en el portal de transparencia. Y si en el caso de que lo cumplen, que les hagamos una experiencia de los temas, para que no se... A ver, por ejemplo, viene... El director del documento agropecuario y secretario del documento agropecuario. Entiendo que son dos personas que están... Es una secretaria. Pero, ¿el puesto lo sirve en una sola o en dos? En dos, ¿verdad? Pero sí, como está. Quiero tocar el tema, bueno, de perspectiva de mi comisión. Una de las comisiones que es el mercado. He ido a mirar un poco ahí en el mercado, cómo está la situación. Porque con todo todo lo que me perteneo es... Es un juicio que yo llevo el trae, ¿no? Sí. Quien está muy de acuerdo, quien está muy en contra. ¿Quién va a ser la persona que se va a querer encargar a...? Estaros o lo que... ¿Ella sería? Sí. Porque hay muchas personas que me manifiestan estar muy a favor con Rosa. Hay otras personas que no están muy a favor de ella. Digo, yo no me... Como comentario máximo. No me importa. Si es Rosambo, yo trabajo con gentea. El único que hay ahí... Este... Nadie paga. Yo tengo un comentario en cuenta de eso. Pero... Pero... Te voy a decir, la verdad es que está... Está en las malas condiciones. Sí. Pero... La obra del mercado es una obra mal hecha. Que tiene muchas, muchas ciencias. Porque tiene... De hecho, tiene seis años. Y está en malas condiciones. En malas condiciones. Eh... Nadie paga. Pero nos hemos hecho así como que... De la vista guarda. También por no... Por no invertir. Por no... Pero es una obra bonita. O sea, una obra que... Le falta mucho la manzanilla. Como... Lo que pasa es que no es lo mismo general. Lo que sucede acá. O sea, si como ayuntamiento no cobramos una cuota. La verdad es que pagan muy poco. Son 300 pesos. Creo que... Ay, me dijeron que les había mandado decir que iban a ser 300 pesos. La verdad es que pagar 300 pesos por un local que está en el mercado. Trata de rentar cualquier otro lugar. No vas a pagar 300. Vas a pagar mucho más. Entonces, ¿a qué te sujetas a no pagar 300 pesos? A que le exigues tampoco nada, ¿no? Pero... Más que nada es por eso que nosotros no hemos tomado opción en eso. Este... Ya se presentó un... Un proyecto de... De remodelación. Y esperamos tener suerte. La verdad es que tengo mucho para que nos vaya bien en la gestión. Este... Y... Y dentro de la... De la remodelación del mercado. La verdad no preocupa tanto, pero... Pues... Lo que les decía, Verano. O sea, realmente los... El proyecto... El presupuesto de regreso federal... De regreso para el 2019. Es una... Es prácticamente garantía. Esto no te da para hacer ninguna inversión de... De un millón o dos millones que a lo mejor fuera lo que necesitaría el mercado. Este... Por eso es que no nos hemos así metido en el tema. Y... Y... A lo mejor se dice, ¿por qué? Si ya lo viste. Y tú recién te has pasado. No lo invertiste ahí. Pues porque tenemos un compromiso mayor. Pues... Y... Y ahorita... Este... En la siguiente sesión... En lugar de estar en el programa armado de lo que se va a hacer... Por lo que... Un grupo de... De especialistas en el tema... Eh... Nos marcó esto, 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 esto es lo que tiene que hacer la manzanilla... En conjunto con... Con personas... De los diputados... Este... Para más o menos estabilizar... Está... En los proyectos que se emitieron en el presupuesto de regreso federal en el 2019... Está compensado todo... Que va a ser muy difícil que lo alcancemos... Porque... Son 228 millones de pesos... Pero... Está ya incluido... Y ahora... ¿Qué es lo que... Les comento yo? Pues que... Porque... De la actualidad... Exactamente... Es por esto... Y a lo mejor a algún momento... Podemos conseguir... Este... 2128 millones de pesos... De la administración... Y se cumple... Se cumple... El... El... Que... Que la verdad... Si lo... Cualquiera que lo vea y lo revise... Que lo vamos a revisar... Se va a dar cuenta que es... Prácticamente... Todo lo que la manzanilla necesita para tomar el presupuesto... Que pues... Es lo... Es lo necesario... no para tener lujos ni para tener cosas cimentadas. Lo necesario va a ser retroceso y son 228 millones de pesos. De ahí no sabemos cuánto vaya a desprenderse o cuánto nos vaya a tocar, pero en el caso específico el mercado está incluido dentro de la mejora. La verdad es que los mercados son complicados y te vas a dar cuenta. Entre las mismas gentes, ahí hay los grupos. Como dices, unos apoyan a Rosa, otros quisieran ser ellos. El tema de los baños es el problema. Entre las mismas es OK. Se le metió un metro, medio metro, que mi raya es aquí. O sea, son complicados, pero sí entiendo que necesitan una sensación. La sensación a lo mejor. Pero también, sobre todo, necesitan que sujetarse a un reglamento. Tienen que hacer un reglamento en el que, si Dima es el poder, ¿qué es tu deseación que yo traigo? Pues si no se han agarrado, no es OK. Se tienen miedo una a otra. Pero siempre que tiene mucha la... En fin, que sean unas como otras. ¿Y gente queda como con esa que me rosa la trae aquí? O... Ese es el invierno de... Ya es que nosotros pagamos, y uno así pagan, y nosotros no pagan, ¿no? Y nos ha dado claramente que dice que Rosa no le ha dado. Pues sí que lo recibo. Y que no le ha dado nada. Y que dice que tienes que seguir, pero es que si se lo pidas, no me dice que ahorita no hay. No, pero es que no se ve que sea directo. Eso sí. Es que el pago es directo. ¿Es directo? Y que todo lo que es el mercado del mercado, se lo va a invertir ahí ya sin pintura o donde sea. Porque el mercado del mercado, a lo mejor sí. ¿Cuántos locales son 12? No. No, que si no hay... No hay... No hay... Y todos están ocupados. No. Bueno, de hecho hay un puesto, lo observé yo, el que tenía de este chencho, que es la arquitectura de varios locales. Si no lo entregan, nosotros no la pudiera estar orientando. O sea, vamos preguntando, ¿qué pasa con eso? Hay uno en especial, que creo que si era el que cuando se entree, creo que está en el techo, o no sé, está medio. Está... ¿Cómo se está? ¿Pone reír? ¿Cero? ¿Alguna de familia por ahí? O no sé como tiene. ¿Cómo que es? ¿En el jugo? ¿En el jugo? ¿En el jugo? Bueno, la intención es cuando se les ocupe, si no puedes hacer el favor de, como, se ocupa alguno de otros. Porque queremos hacer la entrada por ahí. Y este, para dar un poquito más de flujo, porque el mercado... Está muy oscuro. Está muy... Y en uno de sus locales hace una entrada, y vivo dentro del proyecto. Y también viene dentro de la segunda planta. Este... Pues es que es un montón de proyectos. Pero, si está contactado todo el comercio que está en adelante. Todo el mercado, o sea, todo eso viene en el paquete que presentamos. Este... En el caso de estos, que vengan y paguen aquí. Y que, por su conducto más, que les digan, saben que... Pero en serio, si los 20 pagan, son 6 mil pesos al menos. Y es 6 mil, a lo mejor entran esos 18 y ya puedes hacer alguna mejora... Yo, digo... Yo, pues, conozco si hay alguna red o algún trato. Algunas dicen que todo está muy bien. Pero las que dicen que no está todo muy bien, dicen que una vez no paga porque les perdonan. Y sí me lo dicen algunas, ¿eh? Yo tengo mucho que no pago y no voy a pagar porque... Porque no nos arreglan y porque no hay ese, porque no hay otro. Entonces, este... Ah, que bueno, porque se me cae bien. Exactamente. Son varios las personas que tienen llave. Y yo creo que como encargada del mercado, solamente una debería de tener llave. El problema es que mi mamá era un barrio como cuatro veces. Pero si todos los tienen llave, pues... Ajá. No, porque es que ella hace que jodan... No, porque es que ella hace que jodan... No, porque es que... No, porque es que... Dijo que me voy a... O sea, dejar a alguien que abra y cumplir el horario. O sea, de tal hora a tal hora, viene alguien a la hora y viene alguien a la hora. Pero que no todas tengan llave. El único... Este... Por los días... No, el problema es que hay alguien que se queda hasta muy tarde. Ajá. Se queda abierto de... Despertado y ya todo amagado. Que a veces, pues... No quiero ir. Mandas a alguien. Y ese ángel... Y ese ángel... Esa persona interesa. Exactamente. Entonces, para... Esa persona... Esa persona... Digo... Sin algerí... Yo no lo he platicado con Rosa. Si quiero hacerlo ya... Nada más quería que me diga siete. Sí. Este... Respetar los horarios. Y quienes tienen local... Que se sujeten a los horarios del mercado. O sea, porque no es un local independiente. Que tú puedes sacar a la hora que tú quieres. Estar dentro de un mercado. Y el mercado... Pues va a tener un problema. Sí, de hecho... Este... Yo les había dicho que... Si el problema era este... Este... Los locales... Pues cada... Los que están en la calle... Que le abran una puerta. Y que se salgan y desciendlos. O sea, vayan a la hora que ellos quieran. No. O sea, los que están hacia la calle. Pero... Pero... Cuál es el gasto... Los que... Ya cuando le digan... Todos quisieran que se les abriera hacia la calle. Pero... También... Si les abrimos por la calle... Pueden entrar al lugar que sea. Exacto. Y tienen ingresos... De todas maneras... Lo que pasa es que... Tienen muchas cosas... Tienen por ejemplo... Las puertas esas... Que pueden meter la mano... Y... Y no dan ningún problema. Eh... Tienen... Pues cosas que... En el diseño... Pues están... Es que... A veces... Yo robo... A las 7... O... A las 6 de la tarde... Llego el siguiente día... Toda de la mañana... Y ya me robaron. Dices... Ahí el horario... Está muy asusto... Es que... ¿Cómo me robaron a esta hora? Y el mercado... Yo pienso... Casonamente... Que si se le debe de dar prioridad... Porque es una... De las principales... Partes políticas... De la mano... No... Es algo bueno... Es algo bueno... De la mano... Yo creo que hubo... Algún error... Sí... Hubo un error... Hubo un error... Cuando... Se hizo el mercado... Este... Yo... En punto de vista... Yo había metido... Todos los cajeros... Bueno... Los que saben... Esa es la idea... Pues aunque... Ah... También querían meter a los... A ver... A ver... Como quiera... Lo bueno es que está... Y darle... Dale... Dale... Es una parte... Muy principal... Aquí... Por eso... No hay... No hay... No hay... No hay... ¿Alguien? No hay... No hay... No hay... Ok... No hay... 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 Es pequeño, porque no vas a ir, pues en muchos lados, es que es pérdida de tiempo, con quien le cae bien, van hasta, si la recolección es en el regadillo, van hasta el chico. Y eso no es pérdida de tiempo, es pérdida de combustible, porque vemos, ya se hizo un estudio de roteo, ya va a estar hecho. Donde, la basura es lo que más consume gasolina, ¿por qué? Porque, no quiero poder señalar así, pero, si tú eres mi amiga de él, va contigo, pero su ruta era pasar primero con nosotros cuatro, y tú le abras, va, a lo mejor a la hora de salir, o sea, pero a lo mejor a ti te tocaba hasta mañana, y ya hay que seguir toda la ruta tan lista de semana, para que no haya ese tipo de... Pues hay una, digo, es el, como el, como el, camión que hay más, como el crimen de gasolina, entonces, este, ¿por qué pues? Y anteriormente, cuando recién, ya estaba mucho menos, empezamos a checar, y es eso, y digo, es que hay una pérdida de tiempo en la callecita, pero no hay pérdida de tiempo en... En todo el pueblo, entonces, se va a tener un cambio ahí, entonces, se va a cambiar, y una persona ahí, y, sí, tiene que recoger todo, y aparte, todos, en algún momento, todos en casa están bien, y todos piden el favor, entonces, nos trae que, si se les favorezca, mucho, y a la hora de pedirles un favor a ellos, no van. Este, te digo, por eso, se van a las personas, este, el horario, porque una sola persona quiere salir a las doce, empiezan a las seis, a las siete de la mañana, muchas personas no se levantan. Entonces, ¿qué pasa?, entonces, ¿qué pasa?, es que, pues, se levanta, ¿no?, pero, pero mucha gente, la verdad, no lo vamos a hacer que cambie de que se levante a las cinco y media y saca su gasolina. Entonces, ¿qué pasa?, que la dejan ya, este, dentro del cambio, van a empezar a las siete de la mañana, que yo creo, y ahora sí, como dice, o sea, ahora sí existirle a la persona que saca su gasolina a las siete, cuando sea esa, esa es la ruta, ¿no?, para que no la saquen un día antes, porque si mucha gente dice, a las cinco y media o dos, empiezan a las cinco, cuarenta horas, a las cinco y media sacarlo, pues, no, y si te pones en el examen, pues, ¿quién se va a levantar a las cinco y media? Entonces, ese es un cambio que se va a hacer ya en esta semana, yo creo, y creemos que va a funcionar. Ahora, pues, anteriormente, había muchos compromisos, o pocos compromisos, con la función de la selección, de lo que sea, esta vez ya lo hicimos compromisos, porque yo soy un poco más libre de la dirección, y creo que todos aquí, la mayoría en el ayuntamiento, pensaban que no me animaba a despedir a él, y creo que empezamos a hacer los cambios, y los tiros, todo, en este momento hubo una persona que pusieron un candado en el lugar donde se fue una sueña, y le ponía a bajar, y le dio 15 horas en la escuela, que estaba puesto el candado, entonces, y así como existe amistad, existe buena armonía con todos los que trabajan aquí, y también, este, como que sí, digamos, va a correr, va a correr, entonces, como las pilas, entonces, todo, ¿verdad? La mayoría hace ahorita su trabajo bien, sin necesidad de estar presionando, pero, y el que no lo vuelve a hacer ahorita, todavía no hay cambios, pero sí ha funcionado, pues, esa, esa posición que hemos tomado, que no se la para nadie, y de, y de, y de, ayudas cargos, en la que no necesito, pero no va a responder, ni va a haber ninguna persona que sea viador, ni va a venir ninguna persona que no cumpla con su trabajo, por eso, resulta dar un poquito el diseñable regalo, en mi abuelo, porque estamos haciendo algunas cosas ahí también, y, ¿no? ¿Alguien va? ¿Alguien va? En llevarle a los jactas que fue al fútbol, se pidieron que se quedara en un corte ahí en el caso de que tuvimos la luz y la paz. El delegado, sí se lo cambió, ¿verdad? Sí, 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 sí. El delegado, y en un momento se hace la vacación. No hay nada más. No hay ninguna oportunidad. No hay nada más. Y decimos, este, el regreso de compañeros.